por ver quién sale campeón para clasificar, los equipos grandes, Huracán que siempre la pelea, o por lo menos es un anhelo. ¿Va a ser una linda Copa? Sí, hace un par de años que empezó a tomar dimensión o prestigio este torneo porque te permite la posibilidad de jugar un torneo internacional como es la Copa Libertadores, que no es poca cosa. Entonces, sin duda que todos la respetamos y la queremos ganar. Entonces, habrá que ir partido a partido. Tenemos esta llave que va a ser muy difícil, por eso estamos trabajando y esperemos salgan adelante. ¿Cómo no los referentes del Tantén se les dice algo especial a los más chicos? Digo, hay muchos chicos ahora en este equipo. ¿Algo puntual se les dice para ayudarlos? No, decirles que esto no es fácil, que hay que trabajar día a día, ser humildes, constantes. Tratamos de trasladarle o manifestarle nuestro compromiso con el club, de tratar de dar el máximo siempre para conseguir los resultados positivos y después las cosas vienen en zonas. Entonces, hay que estar preparado siempre para cuando le toque y eso es lo que seguramente ellos están deseando. Recién decía Eduardo que ante la baja de tantos jugadores y lesiones, que se acumuló todo, hoy, por ejemplo, el único 9 que tiene es un escordero. Un chico de 17 años. ¿Vos lo has tenido que marcar en las prácticas? ¿Qué nos podés contar de una persona que todavía no lo hemos visto? Bueno, sí, es un chico joven, su primera pretemporada, por las situaciones que se están dando, le toca por ahí tener la posibilidad de estar peleando el lugar. Está Beto Briasco también, hay muchísimos, pero bueno, con las lesiones, creo que ellos dos son los que se perfilan como para tratar de, bueno, estar dentro del equipo titular. Seguramente Eduardo tendrá el compromiso de elegir quienes estén mejor para jugar el partido el lunes. Sin torneos internacionales, en lo que se ve en el próximo semestre, ¿cuál es el objetivo principal, Copa Argentina o campeonato? Nosotros queremos ganar, siempre digo lo mismo y siempre esta plantel hace lo mismo. Queremos ganar todos los partidos y, bueno, los resultados te van llevando una cosa a la otra. Ahora tenemos el partido del lunes, que es cara o cruz, porque si perdés quedás eliminado y si ganás avanzás, entonces tenemos que avanzar para seguir manteniéndonos en el prestigio que nos hemos ganado. ¿Te preocupa la salida de tantos jugadores, Espinosa, Guanchope, San Román, Balbi, y solo la llegada de uno, de Lucio Compañici? A nosotros no, no sea el técnico. A nosotros no, seguramente. Yo me pongo contento que hayan tenido la posibilidad de progresar, son grandes personas, y en definitiva el futbolista siempre desea eso, tener un crecimiento en lo deportivo, en lo económico, en lo familiar, en todos aspectos. Entonces la verdad que estoy muy contento de que los chicos que han tenido la posibilidad de irse hayan podido progresar. Federico, la última. Con respecto a la...